La Federación Peruana de Fútbol informó que el defensa Carlos Zambrano fue sancionado con tres fechas de suspensión en las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022, por lo que no estará ante las elecciones de Chile y Argentina. Esto como consecuencia de la expulsión que sufrió ante la selección de Brasil tras un codazo a Richarlison. Inicialmente, el árbitro del encuentro, Julio Bascuñán, había amonestado al defensa, pero luego de revisar el VAR decidió expulsarlo. De esta manera, Zambrano queda fuera también de la convocatoria para el encuentro ante Bolivia en La Paz por la quinta fecha de las eliminatorias a disputarse en marzo del 2021. Asimismo, el arquero Carlos Cáceda también fue sancionado con una fecha de suspensión. Cabe mencionar que el portero no se encuentra convocado por Ricardo Gareca para la fecha doble de este mes. El representativo nacional tampoco podrá contar con la presencia de Jefferson Farfán y Paolo Guerrero por lesión. La selección peruana visitará a su similar de Chile en el Estadio Nacional ubicado en Santiago este viernes 13 de noviembre. Luego, la blanquirroja tendrá que recibir a Argentina en Lima el martes 17.